El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros Los terroríficos señores de la noche Yo soy Drácula, seguro que habéis oído hablar de mí Una criatura de la noche que se alimenta de sangre Y no estoy muerto, pero tampoco vivo Antes era un ser solitario, al que todos temían Pero hoy tengo muchos compañeros, estrellas del mundo moderno, que siguen mis pasos ¿Pero en qué me han convertido? En un joven pálido que siente escrúpulos a la hora de morder En un sex symbol de sagas románticas para adolescentes Os contaré mi historia Venid conmigo, si tenéis el valor de seguirme Drácula, la verdadera historia de los vampiros En 1897 el escritor irlandés Bram Stoker publica Drácula Que se convertirá en una de las novelas más conocidas de la literatura mundial En ella habla de un conde rumano convertido en vampiro Y su viaje a Inglaterra, donde cometerá terribles crímenes A finales de la era victoriana, las historias de terror son un gran éxito de ventas La tecnología avanza a pasos agigantados Y el ritmo de vida es cada vez más rápido El mundo ha estado gobernado por la religión Pero todo cambia de repente Hay máquinas de vapor, prensa escrita, un gobierno sólido, barcos que zarpan con puntualidad No queda espacio para lo oculto, lo sobrenatural o la religiosidad profunda En un mundo moderno e innovador, Stoker introduce un vampiro Una criatura que continúa muy viva en el imaginario popular Sin embargo, hoy casi nadie recuerda a su autor Sus cenizas descansan en un humilde crematorio de Londres Mi creador Quien me hizo famoso Y no solo eso En su libro, Stoker describe muchas de las características y facultades que hacen reconocible a un vampiro Cuando la novela Drácula es publicada Los críticos se muestran divididos Para unos es literatura de segunda clase Mientras que para otros es una de las mejores historias de terror jamás escritas Aunque no apta para espíritus delicados En cualquier caso, Stoker no deja indiferente a nadie La creencia de que el espíritu sobrevive a la muerte Permite fantasear sobre ese periodo que va desde el fallecimiento Hasta la llegada del alma al otro mundo El temor a que el alma no pueda separarse del cuerpo siempre está presente Por eso las leyendas de muertos que vuelven de la tumba están tan extendidas Mucho antes de la publicación de Drácula Ya se conocían historias de supuestos vampiros En el año 1732 El médico militar Johann Flukinga Investigó el caso de un tal Arnold Paole Por orden de la administración militar austríaca Al parecer se trataba de un no muerto Que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia Un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva Recuerdo bien el caso de Arnold Paole Al pobre No le dejaron descansar Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte Merodeando por las calles y penetrando en las casas Para arrebatar a los vivos su energía vital La creencia en los no muertos Que se alimentan de la sangre de los vivos Ya formaba parte de las supersticiones de la antigüedad grecorromana En el calendario romano Figuraba una celebración Que tenía lugar en mayo Destinada a ahuyentar a los espíritus De aquellos pobres desdichados Que no habían logrado alcanzar el más allá Johan Flukingen no lo dudó ni un segundo La de Arnold Paole Era una de esas almas perdidas Según él El cadáver apenas mostraba signos de descomposición Al parecer ignoraba que un cuerpo enterrado Está expuesto a una menor acidez Por lo que su descomposición es inferior A la que presenta un soldado muerto en el campo de batalla Tampoco sabía que al secarse un cuerpo Sus uñas pueden parecer más largas O que el pelo se sujeta bastante bien a la piel seca Todo lo que describió en su informe es muy normal Es lo mismo a lo que yo me enfrento a diario Solo algo inusual Que no encaje en esa descripción Podría sugerir circunstancias sospechosas En Viena esperan que Flukinga ponga fin a los rumores sobre vampiros El extenso imperio de los Habsburgo Que agrupa a tantos pueblos diferentes Quiere evitar problemas en las regiones fronterizas Pero su dictamen no colmará sus deseos Como muestra el informe final Consignado en negro sobre blanco En el archivo real Está en perfecto estado No presenta descomposición Había rastros de sangre fresca en los ojos La nariz, la boca y las orejas Sin duda se trataba de un verdadero vampiro Así que ordenó incinerar el cuerpo ese mismo día Y devolver las cenizas a la tumba El informe de Flukinga corre como la pólvora por toda Europa En lugar de apagar el incendio El médico militar añade más leña al fuego Todo el mundo hablaba de nosotros Ya no éramos una fantasía de aldeanos supersticiosos Sino el objeto de disputas académicas Veinte años más tarde Los rumores sobre vampiros Siguen recorriendo el imperio austríaco La emperatriz María Teresa Muy preocupada Toma cartas en el asunto Y ordena a su médico de cámara Que estudie a fondo la cuestión Su misión Será acabar de una vez por todas Con tan alarmante superstición Gerard van Zwitten es un hombre muy culto Y un defensor acérrimo de la ciencia moderna Para él los vampiros son tan solo una barbaridad Difundida por los ignorantes Una simple quimera Van Zwitten no alberga ninguna duda Sobre el resultado final de su investigación Tras un minucioso examen El médico de la emperatriz Achaca a causas naturales Como la falta de aire Y el proceso de fermentación La sangre que fluía desde la boca El cuerpo hinchado Y la piel rosada Sus conclusiones son enviadas a la corte Todo este escándalo Nace de un vano temor De una credulidad supersticiosa De una fantasía oscura y agitada Y ante todo De la ingenuidad y la ignorancia del pueblo Un categórico informe Que aspira a desterrar a los vampiros De la faz de la tierra En Viena están muy satisfechos Creen haber acabado para siempre Con la superstición Por su parte Los desdeñosos extranjeros Que veían la biblioteca de palacio Como un bonito escenario Para fiestas y reuniones Comienzan a ver este recinto Como un refugio de la sabiduría Digno del mayor respeto La ilustración Cuanto me gustaba Montones de libros científicos Para conjurar la superstición Cientos de tratados Solo con ese fin La luz había llegado Por fin a Viena Y nosotros No existíamos Para erradicar definitivamente La creencia en los vampiros Se forma una alianza Al más alto nivel El mismo papa Ha escrito tratados Definiendo el vampirismo Como una alucinación De personas enfermas Y la emperatriz Se suma a tan elevado empeño El 1 de marzo De 1755 Es publicado El llamado Decreto de los vampiros En el que se establecen Penas muy severas Para quien se atreva A abrir tumbas Sin autorización Y clavar estacas A los cadáveres Nos eliminaron Por decreto O eso creían En la fastuosa Viena Al enterarse De que gobiernos E instituciones Investigan la existencia De vampiros La población Empieza a pensar Si el estado Se ocupa de esto Es porque oculta Algo importante Al incluirlo En la ley Las autoridades Reforzaron la creencia De que aquello Era real De lo contrario No habrían puesto En marcha Investigaciones O promulgado Leyes y decretos Fue un arma De doble filo Que acabó Reforzando La superstición El miedo A los no muertos Es demasiado profundo No puede ser Erradicado Por una orden Gubernamental Según una antigua Creencia popular Cualquier persona Puede convertirse En un no muerto Por haber cometido Terribles pecados Por una maldición O por ser víctima De un vampiro Cuando alguien vive Tanto como yo Recorre el mundo entero Y no he visto Un solo lugar Donde no me conozcan Sí Una bonita colección En Rumanía La creencia En los vampiros Sigue estando Muy extendida En la primavera De 2004 El pequeño pueblo De Marotino De Sus Apareció en los titulares De la prensa local Con motivo De la profanación De una tumba El culpable Fue fácil De localizar Ya que no ocultó Su delito Al contrario Se mostró Orgulloso Por haber impedido Que un vampiro Atacase A sus vecinos El pastor Mirce Mitrica Describió Los síntomas De la víctima Cuando me contaron Lo que decía La chica Fui a verla Vi en qué estado estaba Y vi como lloraba Mientras decía Ahí está Me va a matar Me va a comer Mirce Mitrica No se lo pensó Dos veces Y sin la menor vacilación Abrió la tumba Y le arrancó El corazón al cadáver Lo que ordena La tradición del pueblo Cuando se descubre A un vampiro Esta es mi colección Recuerdos del paso De los siglos Empecé hace mucho tiempo Supuestamente Nos pueden matar Con una bala de plata O atravesándonos el corazón O atravesándonos el corazón Con una estaca de madera Y por aquí tengo una cruz De la que huimos De la que huimos como de la peste El ajo El ajo es bueno para combatir A brujas y vampiros Aparecen muchas historias Una de ellas cuenta Cómo algunos espíritus Pueden adquirir forma corpórea Tras penetrar en una cocina Un determinado número de veces Y cómo el ajo Se convierte entonces En una eficaz Y asequible defensa Otra historia cuenta Que el ajo surgió De la tierra Que el diablo Acababa de pisar Con su pie izquierdo Tras ser expulsado Del paraíso Y que donde crece el ajo Se reconoce la huella del diablo Para mí el ajo Está tan presente En la mitología Porque es muy saludable Y curativo De ahí proviene Su supuesta relación Con lo sobrenatural En Rumanía Existen muchos rituales Para mantenernos a raya E impedir que volvamos Los de nuestro mundo Y algunos Son muy eficaces La anciana Nana Sida Lleva décadas Utilizando esos rituales Colocamos una vela En cada esquina Para que su ruta Hacia el más allá Este iluminada Aunque no sabría Precisar el origen Exacto De estas tradiciones Debo hacerlo Con cuidado Para que el ataúd No se queme Una de las costumbres Más comunes Es esparcir en el ataúd Semillas de amapola Para que el difunto Se entretenga con ellas Además La amapola Es un narcótico Que tranquiliza Al espíritu De la persona fallecida También se puede poner Un poco de pólvora Para que el espíritu Tenga miedo de volver Restregar un ajo En las paredes interiores Para que el espíritu Pueda descansar Es otra costumbre tradicional Durante los últimos años Algunos han comenzado A introducir en el ataúd Un teléfono móvil Para que el difunto Pueda comunicarse Desde el más allá Un ritual Que parte de la idea De que el más allá Es un lugar En el que el muerto Debe contar Con todo lo necesario Para evitar Que se sienta Tentado a regresar Por último Se clava una estaca En el cadáver Aunque sea de forma simbólica Colocamos una aguja En la llama de la vela Hasta que esté al rojo vivo La aguja simboliza La estaca Que clavaremos Junto al oído Y después Que Dios le dé El descanso eterno Rumanía es la patria De los vampiros Transilvania Y Valakia Son dos regiones Que incluso hoy en día Siguen sonando lejanas Como envueltas En la niebla del pasado En esta tierra misteriosa La gente aún teme A los vampiros Pero también vive Gracias a ellos Drácula es todo Un valor publicitario La ciudad transilvana De Bran Fue el hogar Del personaje histórico Que inspiró La leyenda Vlad Tepes El empalador Un temible noble Del siglo XV Resulta difícil Encontrar un recuerdo En el que no aparezcan Él o Drácula Deberían darme comisión Deberían darme comisión El negocio marcha Gracias a mi fama Bran recibe miles de visitantes Cada año La idea de que esta fuese La residencia del empalador Nació hace 50 años Tras considerar que este hermoso castillo Era el que más se ajustaba A la descripción De Stoker Habría tenido tanto éxito Su novela Sin Vlad el empalador Quién sabe Aunque la auténtica clave Fue la debilidad De la Inglaterra moderna Por lo sobrenatural Stoker oye hablar Por primera vez De Vlad Tepes El empalador Durante una sesión De espiritismo Una actividad lúdica Muy de moda Entre las clases altas Desde 1890 Incluso los científicos Participan Un historiador húngaro Tras ser presentado A Stoker Le cuenta la historia De Vlad Tepes El señor de Valaquia El terrible Vlad el empalador El escritor escucha Atónito su minucioso relato Que retrata Su extrema crueldad El primer documento histórico Que menciona La figura de Vlad Tepes Está fechado En 1463 Y es un texto En rima Muy alejado De la realidad Valaquia Donde también vivieron El padre y el hijo De Tepes Era por entonces Una región muy extraña Casi tanto como la luna Los turcos amenazaban Europa Estas tierras fueron el escenario De infinitas crueldades Por ambas partes La leyenda cuenta Que Vlad hizo empalar aquí A miles de turcos Lo que dio origen A su terrible sobrenombre El empalador Tras escuchar Aquel terrible relato Stoker toma Una pequeña fracción De la historia Y añade su fértil imaginación Y así nace El vampiro hollywoodianse El drácula de Stoker Es un despliegue De fantasía irlandesa Condimentado con un toque De historia tradicional Rumana Una receta Que terminará Alcanzando El éxito mundial El más famoso vampiro También debe su nombre Al siniestro y cruel Príncipe balaco Del siglo XV Vlad Tepes Nació como Vlad Draculea Diminutivo de Drácul Que heredó de su padre Y que significa Pequeño dragón Una referencia A los caballeros De la orden del dragón Que tenían por lema La defensa Del occidente cristiano Ante el avance Del imperio turco otomano Amén Amén Vlad Tepes Era un guerrero Despiadado y temido Que torturó Y masacró A miles de enemigos Tras la victoria Contra los turcos El príncipe hizo honor A su fama De gobernante cruel Incluso después De su muerte Fue temido Y odiado En sus dominios Comentan que murió En 1476 Pero cuando abrieron Su tumba En 1931 Estaba vacía Como dice el refrán Que la vergüenza Caiga Sobre aquel Que piense mal La pluma De Bram Stoker Transforma al sanguinario Príncipe Vlad En un vampiro Que se alimenta De sangre Incluso cambia El título inicial De la novela De El no muerto A Drácula Stoker Stoker Era un gran investigador Algo que muchos Ignoraban Pero el descubrimiento Del manuscrito original Y de las notas previas Dejó patente Que había leído Muchos artículos de prensa Y numerosos informes De viajes Antes de crear Una obra tan completa Su protagonista Es complejo Y singular Bram sabía Todo sobre mí Incluso A qué escuela Había ido Y el nombre De mi maestro Junto a otros Nueve aprendices Drácula Aprende brujería Con el mismísimo Diablo Solo el alumno Más dotado Le servirá Eternamente Adivinad Quién fue El elegido Stoker Stoker No fue el primero En escribir Sobre vampiros Pero contó cosas Que nadie más sabía Bram Stoker Combina hábilmente Datos históricos Con elementos propios De las novelas De terror El lector No tiene claro Si está ante un hecho real O ante una fantasía En la primera edición El autor escribe Estoy convencido De que los hechos Aquí descritos Sucedieron en realidad Por increíbles E incomprensibles Que puedan parecer A cualquier lector Una vez más Afirmo que La misteriosa tragedia Que aquí se narra Es totalmente cierta Él sabía Que nadie le creería Por eso escribió En el prólogo En este siglo En el que no creemos Ni lo que tenemos Ante nuestros ojos El escepticismo De los sabios Es el mayor poder De Drácula En un momento En el que se intenta Comprender todo Stoker se divierte Sembrando dudas Por eso Drácula viaja A Inglaterra En un barco ruso Que engalla Frente a la costa De Whitsby Un lugar Donde no es extraño Que la prensa De la época Se haga eco De algún naufragio El barco varado Se puede ver En la playa Con su aspecto Perdido Tenebroso Y solitario Como un buque Fantasma En el que solo Una persona Ha sobrevivido Esa persona Es Drácula Que tras saltar A la playa Penetra en un mundo Moderno Avanzado Y tecnológico Donde comienza A cometer sus actos Depravados Y siniestros Pero Drácula No permanece Mucho tiempo En Whitsby Su objetivo final Es Londres El lugar Que según Stoker Le parece El más sabroso De todo el mundo Para un vampiro La capital del imperio Es como El país de Jauja Un lugar Un lugar fascinante Por el que pasean Sabrosos manjares Procedentes De todo el planeta Drácula Drácula se convierte En su dueño Y señor Desde entonces Los vampiros Han dominado El mundo Y se han convertido En el reflejo Del gusto Y la moda De su tiempo Su aspecto Ha variado Mucho Desde la inspiración Histórica encarnada Por Vlad Tepes Pasando por terribles Monstruos Y vividores disolutos Hasta los elegantes Vampiros de hoy Que practican La abstinencia Y prometen Amor eterno Pero pese a sus A sus acentuadas Diferencias Todos los vampiros Tienen algo En común Tenemos algo Que todos desean La vida eterna Al menos Mientras nos dejan La idea De un Drácula Inmortal Es algo Que se opone A la corriente Cultural Vigente Es un concepto Que se enfrenta A los valores Que constituyen E impulsan Nuestra sociedad El materialismo El conformismo Y la respetabilidad La leyenda De Drácula Se basa En la inmortalidad Que es algo Que no encaja En los valores De nuestra sociedad Materialista Los vampiros De hoy Tienen muy poco Que ver con Drácula Algunos incluso Intentan ser Buenas personas Hollywood Ha convertido Al monstruo Sanguinario Y nocturno En un adolescente Enamoradizo Y vulnerable Cada vez Son más guapos Y en mi opinión Más niñatos Cuando Stoker Diseñó mi imagen Seguramente pensaba En su amigo El gran Henry Irving Henry Irving El actor Sexpiriano Más famoso De su época Tenía como representante A Bram Stoker Irving no quiso Interpretar a Drácula Porque le parecía Trivial ¿Y quién se acuerda Hoy de él? A mí me conocen En todas partes Aunque ya no salga En tantas películas Pero todo el mundo Cree saber Como soy Y algunos Incluso están Convencidos De haberme visto En persona Alguna vez O al menos A otro De su especie Como un testigo Aseguró En Londres En 1970 Según sus declaraciones Un muerto viviente Había escapado Del cementerio De Highgate Un rumor Que desató Una desenfrenada Persecución El joven Que aseguró Haber visto Al no muerto Facilitó Una pequeña Descripción Y muchos Ataúdes Fueron destruidos En la mayor Cacería de vampiros Del siglo XX En la década De los 70 Cuando todo Tenía explicación Surgía algo Que traspasaba Los límites De la razón Y el veredicto Fue el siguiente No vamos a discutir Más sobre algo Incomprensible Nos encontramos Ante un fenómeno vampírico Del mundo de las sombras La oscuridad Y las tinieblas Durante semanas El vampiro de Highgate Hizo que Londres Contuviese la respiración Pero ¿Qué contó El supuesto testigo? Era una figura Alta y gris De unos dos metros Y medio de altura Parecía avanzar Flotando por el camino Sin hacer ningún ruido He estado muchas veces En Highgate Y nunca he visto Otro vampiro Pero éramos temidos En todo el imperio En Irlanda La patria de Stoker Llevamos vagando Más de mil años Hace pocos años En Irlanda del Norte Unos arqueólogos Descubrieron un cementerio Del siglo VIII Y desenterraron Unos 3.000 esqueletos Algunos tenían piedras Colocadas sobre las piernas Una señal clara Del temor A que los muertos Pudiesen regresar Los investigadores Han encontrado Indicios de ese miedo Ancestral En otros cementerios Británicos Hemos encontrado Clavos similares A este Clavados en el cuerpo De forma intencionada Uno atravesaba El hombro derecho Otro estaba En el corazón Y otro En el tobillo izquierdo Todos estos clavos Parecían tener Como finalidad Evitar que el fallecido Pudiese levantarse De nuevo Tal vez Esos muertos Eran sospechosos De ser vampiros Pero Stoker Ignoraba tales hechos Cuando escribió Drácula En esta casa Sin embargo En tiempos de Stoker Las historias de muertos Vivientes Eran muy populares En las islas británicas En sus notas No aparece nada Sobre su Irlanda natal Allí solo existen Elfos Hadas Duentes Y otros seres mágicos Aunque bien mirado Porque escribir Sobre lo que ya se conoce Uno de los personajes Mitológicos Del inframundo Irlandés Podría poner en cuestión Todo lo que creemos Saber sobre el origen De los vampiros Un muerto viviente Que sembró el terror Allá por el siglo VI Incluso conocemos La ubicación De su tumba Cubierta por una enorme roca Que le impide escapar Está en Slachtaverti Que según este libro Viene del irlandés Slachtaverti Y significa La tumba de Abartak La sepultura Del enano Un enano Sediento como un gigante Que saciaba su sed Con sangre humana En vida era un rey cruel Y sus súbditos No dejaban de suplicar Que alguien acabase con él Por fin Un noble caballero Mató a Abartak Pero este escapó De su tumba Para alimentarse Con la sangre de su pueblo Hasta que sus antiguos vasallos Lo enterraron cabeza abajo Y colocaron una gran roca Sobre su tumba Es una historia interesante Que combina la idea Del muerto viviente Y la del bebedor de sangre Al parecer Su historia es muy similar A la mía Los irlandeses Siguen dedicando una noche Al año A los muertos vivientes Según la antigua mitología celta Los muertos pueden salir De sus tumbas Durante la noche Del 31 de octubre Esta festividad Bautizada como Celebración de Samhain Es conocida en todo el mundo Como la noche de Halloween Me gusta ver cómo disfrutan Incluso pierden el miedo atávico A la oscuridad El verdadero objetivo De estos antiguos rituales Es mantener a raya A los muertos Algunos aseguran que El Drácula de Stoker Podría proceder de Irlanda Apoyándose en el relevante Significado que posee su nombre En la antigua lengua de la isla La palabra Drácula Podría tener un origen irlandés Ya que Drog Ula En este idioma Significa mala sangre Es cierto que resulta más lógico Que este sonoro sobrenombre Proceda de Vlad Drácula Vlad el empalador El noble rumano del siglo XV Pero también es posible Que Stoker eligiese esa palabra Por su resonancia Y su significado en irlandés Que encajaba a la perfección Con el siniestro carácter De su protagonista Es difícil imaginar Que Stoker no conociese a fondo La mitología local Una misteriosa enfermedad Le obligó a guardar cama Durante sus primeros siete años Su madre y su niñera Siempre solícitas Trataban de entretenerle Contándole historias Y leyendas irlandesas Historias con las que Muy probablemente Soñaba por las noches Tal vez era incapaz De diferenciar el sueño De la realidad Bram Stoker murió El 20 de abril de 1912 Sin dejar ningún testimonio Escrito que clarificara Donde y cuando Oyó hablar Por primera vez De vampiros Y muertos vivientes Según el informe forense La causa de la muerte Fue el agotamiento Bram De no ser por ti Nadie me conocería Yo te debo mi fama Y tú me debes la tuya La novela Drácula No fue un éxito inmediato Las reseñas fueron amables Pero distantes Lo que resulta bastante curioso Y aún más Teniendo en cuenta Que su enorme número De reediciones Y traducciones No es muy inferior Al de la Biblia O el Corán Aquellas primeras críticas Frías Y desapasionadas Contrastan con la total asimilación Del vampiro de Bram Stoker En todas las sociedades actuales Al menos en Occidente Drácula es hoy Mundialmente famoso Pero Stoker Nunca llegó a conocer Su extraordinaria notoriedad Murió mucho antes De que su novela Fuese alabada Y reconocida No disfrutó del éxito Pero gracias a él Estoy más vivo que nunca Tras su muerte El escritor irlandés Bram Stoker Fue incinerado Algo muy poco usual En aquella época ¿Es posible que en sus momentos finales Sintiese miedo De su propia fantasía? ¿Miedo al mundo tenebroso Que hay entre la vida y la muerte? ¿Ese lugar siniestro y desconocido Cuyas insondables tinieblas Nos angustian y aterrorizan? ¿Quién sabe? Ya conocéis mi historia Y sabéis que nunca moriré Porque nunca he estado vivo Solo existo en vuestra imaginación Y de vosotros depende Cuándo y dónde volveré a aparecer Tienen algo en común Tenemos algo que todos desean La vida eterna Al menos Mientras nos dejan La idea de un Drácula inmortal Es algo que se opone A la corriente cultural vigente Es un concepto que se enfrenta A los valores que constituyen E impulsan nuestra sociedad El materialismo El conformismo Y la respetabilidad La leyenda de Drácula Se basa en la inmortalidad Que es algo que no encaja En los valores De nuestra sociedad materialista Los vampiros de hoy Tienen muy poco que ver con Drácula Algunos incluso intentan ser buenas personas Hollywood ha convertido al monstruo sanguinario y nocturno En un adolescente enamoradizo y vulnerable Cada vez son más guapos Y en mi opinión Más niñatos Cuando Stoker diseñó mi imagen Seguramente pensaba en su amigo El gran Henry Irving Henry Irving El actor sexpiriano más famoso de su época Tenía como representante A Bram Stoker Irving no quiso interpretar a Drácula Porque le parecía trivial ¿Y quién se acuerda hoy de él? A mí me conocen en todas partes Aunque ya no salga en tantas películas Pero todo el mundo cree saber como soy Y algunos incluso están convencidos De haberme visto en persona alguna vez O al menos a otro de su especie Como un testigo aseguró en Londres En 1970 Según sus declaraciones Un muerto viviente había escapado Del cementerio de Highgate Un rumor que desató una desenfrenada persecución El joven que aseguró haber visto al no muerto Facilitó una pequeña descripción Y muchos ataúdes fueron destruidos En la mayor cacería de vampiros del siglo XX En la década de los 70 Cuando todo tenía explicación Surgía algo que traspasaba los límites de la razón Y el veredicto fue el siguiente No vamos a discutir más sobre algo incomprensible Nos encontramos ante un fenómeno vampírico Del mundo de las sombras La oscuridad y las tinieblas Durante semanas El vampiro de Highgate Hizo que Londres contuviese la respiración Pero, ¿qué? Drácula se convierte en su dueño y señor Desde entonces Los vampiros han dominado el mundo Y se han convertido en el reflejo del gusto Y la moda de su tiempo Su aspecto ha variado mucho Desde la inspiración histórica Encarnada por Vlad Tepes Pasando por terribles monstruos Y vividores disolutos Hasta los elegantes vampiros de hoy Que practican la abstinencia Y prometen amor eterno Pero pese a sus acentuadas diferencias Todos los vampiros tienen algo en común Tenemos algo que todos desean La vida eterna Al menos Mientras nos dejan La idea de un Drácula inmortal Es algo que se opone a la corriente cultural vigente Es un concepto que se enfrenta a los valores Que constituyen e impulsan nuestra sociedad El materialismo El conformismo y la respetabilidad La leyenda de Drácula La leyenda de Drácula Se basa en la inmortalidad Que es algo que no encaja en los valores De nuestra sociedad materialista Los vampiros de hoy Tienen muy poco que ver con Drácula Algunos incluso intentan ser buenas personas Hollywood Hollywood ha convertido al monstruo sanguinario y nocturno En un adolescente enamoradizo y vulnerable Cada vez son más guapos Y en mi opinión Más niñatos Cuando Stoker diseñó mi imagen Seguramente pensaba en su amigo El gran Henry Irving Henry Irving El actor sexpiriano más famoso de su época Tenía como representante a Bram Stoker Irving no quiso interpretar a Drácula Porque le parecía trivial ¿Y quién se acuerda hoy de él? A mí me conocen en todas partes Aunque ya no salga en tantas películas Pero todo el mundo cree saber cómo soy Y algunos incluso están con ventas Sin embargo Hoy casi nadie recuerda a su autor Sus cenizas descansan en un humilde crematorio de Londres Mi creador Quien me hizo famoso Y no sólo eso En su libro Stoker describe muchas de las características Y facultades que hacen reconocible a un vampiro Cuando la novela Drácula es publicada Los críticos se muestran divididos Para unos es literatura de segunda clase Mientras que para otros Es una de las mejores historias de terror jamás escritas Aunque no apta para espíritus delicados En cualquier caso Stoker no deja indiferente a nadie La creencia de que el espíritu sobrevive a la muerte Permite fantasear sobre ese periodo que va desde el fallecimiento Hasta la llegada del alma al otro mundo El temor a que el alma no pueda separarse del cuerpo siempre está presente Por eso las leyendas de muertos que vuelven de la tumba están tan extendidas Mucho antes de la publicación de Drácula Ya se conocían historias de supuestos vampiros En el año 1732 El médico militar Johan Flukinga Investigó el caso de un tal Arnold Paole Por orden de la administración militar austríaca Al parecer se trataba de un no muerto Que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia Un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva Recuerdo bien el caso de Arnold Paole Al pobre No le dejaron descansar Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte Merodeando por las calles y penetrando en las casas Para arrebatar a los vivos su energía vital La creencia en los no muertos Que se alimentan de la sangre de los vivos Ya formaba parte de las supersticiones de la antigüedad grecorromana En el calendario romano Figuraba una celebración Que tenía lugar en mayo Destinada a ahuyentar a los espíritus de aquellos pobres desdichados Que no habían logrado alcanzar el más allá Y entre esos seres que podrían resucitar Los más temidos son los vampiros Los terroríficos señores de la noche Yo soy Drácula Seguro que habéis oído hablar de mí Una criatura de la noche que se alimenta de sangre Y no estoy muerto pero tampoco vivo Antes era un ser solitario al que todos temían Pero hoy tengo muchos compañeros Estrellas del mundo moderno Que siguen mis pasos Pero en qué me han convertido En un joven pálido que siente escrúpulos a la hora de morder En un sex symbol de sagas románticas para adolescentes Os contaré mi historia Venid conmigo Si tenéis el valor de seguirme Drácula La verdadera historia de los vampiros En 1897 el escritor irlandés Bram Stoker Publica Drácula Que se convertirá en una de las novelas más conocidas De la literatura mundial En ella habla de un conde rumano Convertido en vampiro Y su viaje a Inglaterra Donde cometerá terribles crímenes A finales de la era victoriana Las historias de terror son un gran éxito de ventas La tecnología avanza a pasos agigantados Y el ritmo de vida es cada vez más rápido El mundo ha estado gobernado por la religión Pero todo cambia de repente Hay máquinas de vapor Prensa escrita Un gobierno sólido Barcos que zarpan con puntualidad No queda espacio para lo oculto Lo sobrenatural O la religiosidad profunda En un mundo moderno e innovador Stoker introduce un vampiro Una criatura que continúa muy viva En el imaginario popular Sin embargo Hoy casi nadie recuerda a su autor Sus cenizas descansan En un humilde crematorio de Londres Mi creador Quien me hizo famoso 290 Incluso los científicos participan Un historiador húngaro Tras ser presentado a Stoker Le cuenta la historia de Vlad Tepes El señor de Valakia El terrible Vlad el Empalador El escritor escucha atónito Su minucioso relato Que retrata su extrema crueldad El primer documento histórico Que menciona la figura de Vlad Tepes Está fechado en 1463 Y es un texto en rima Muy alejado de la realidad Valakia Donde también vivieron el padre Y el hijo de Tepes Era por entonces una región muy extraña Casi tanto como la luna Los turcos amenazaban Europa Estas tierras fueron el escenario De infinitas crueldades por ambas partes La leyenda cuenta que Vlad Hizo empalar aquí a miles de turcos Lo que dio origen a su terrible sobrenombre El Empalador Tras escuchar aquel terrible relato Stoker toma una pequeña fracción de la historia Y añade su fértil imaginación Y así nace el vampiro hollywoodianse El Drácula de Stoker Es un despliegue de fantasía irlandesa Condimentado con un toque de historia Tradicional rumana Una receta que terminará Alcanzando el éxito mundial El más famoso vampiro También debe su nombre Al siniestro y cruel Príncipe Valaco Del siglo XV Vlad Tepes Nació como Vlad Draculea Diminutivo de Drácul Que heredó de su padre Y que significa pequeño dragón Una referencia a los caballeros De la orden del dragón Que tenían por lema La defensa del occidente cristiano Ante el avance del imperio turco otomano Amén Amén Vlad Tepes Era un guerrero despiadado y temido Que torturó y masacró a miles de enemigos Y no estoy muerto Pero tampoco vivo Antes era un ser solitario Al que todos temían Pero hoy tengo muchos compañeros Estrellas del mundo moderno Que siguen mis pasos Pero en qué me han convertido En un joven pálido Que siente escrúpulos a la hora de morder En un sex symbol de sagas románticas Para adolescentes Os contaré mi historia Venid conmigo Si tenéis el valor De seguirme Drácula La verdadera historia De los vampiros En 1897 El escritor irlandés Bram Stoker Publica Drácula Que se convertirá En una de las novelas Más conocidas De la literatura mundial En ella habla De un conde rumano Convertido en vampiro Y su viaje a Inglaterra Donde cometerá Terribles crímenes A finales de la era victoriana Las historias de terror Son un gran éxito De ventas La tecnología avanza A pasos agigantados Y el ritmo de vida Es cada vez más rápido El mundo ha estado gobernado Por la religión Pero todo cambia De repente Hay máquinas de vapor Prensa escrita Un gobierno sólido Barcos que zarpan Con puntualidad No queda espacio Para lo oculto Lo sobrenatural O la religiosidad profunda En un mundo moderno E innovador Stoker introduce Un vampiro Una criatura Que continúa Muy viva En el imaginario popular Sin embargo Hoy casi nadie Recuerda a su autor Sus cenizas Descansan En un humilde Crematorio de Londres Mi creador Quien me hizo famoso Y no solo eso En su libro Stoker describe Muchas de las características Y facultades Que hacen reconocible A un vampiro Stoker no fue el primero En escribir sobre vampiros Pero contó cosas Que nadie más sabía Bram Stoker combina hábilmente Datos históricos Con elementos propios De las novelas De terror El lector no tiene claro Si está ante un hecho real O ante una fantasía En la primera edición El autor escribe Estoy convencido De que los hechos Aquí descritos Sucedieron en realidad Por increíbles E incomprensibles Que puedan parecer A cualquier lector Una vez más afirmo La misteriosa tragedia La misteriosa tragedia Que aquí se narra Es totalmente cierta Él sabía Que nadie le creería Por eso escribió En el prólogo En este siglo En el que no creemos Ni lo que tenemos Ante nuestros ojos El escepticismo De los sabios Es el mayor poder De Drácula En un momento En el que se intenta Comprender todo Stoker se divierte Sembrando dudas Por eso Drácula viaja A Inglaterra En un barco ruso Que engalla Frente a la costa De Whitsby Un lugar Donde no es extraño Que la prensa De la época Se haga eco De algún naufragio El barco varado Se puede ver En la playa Con su aspecto Perdido Tenebroso Y solitario Como un buque Fantasma En el que solo Una persona Ha sobrevivido Esa persona Es Drácula Que tras saltar A la playa Penetra en un mundo Moderno Avanzado Y tecnológico Donde comienza A cometer Sus actos Depravados Y siniestros Pero Drácula No permanece Mucho tiempo En Whitsby Su objetivo final Es Londres El lugar Que según Stoker Le parece El más sabroso De todo el mundo Para un vampiro La capital del imperio Es como el país De Jauja Un lugar fascinante Por el que pasean Sabrosos manjares Procedentes De todo el planeta Drácula Se convierte En su dueño Y señor Es un concepto Que se enfrenta A los valores Que constituyen E impulsan Nuestra sociedad El materialismo El conformismo Y la respetabilidad La leyenda De Drácula Se basa En la inmortalidad Que es algo Que no encaja En los valores De nuestra sociedad Materialista Los vampiros De hoy Tienen muy poco Que ver con Drácula Algunos incluso Intentan ser Buenas personas Hollywood Ha convertido Al monstruo Sanguinario Y nocturno En un adolescente Enamoradizo Y vulnerable Cada vez Son más guapos Y en mi opinión Más niñatos Cuando Stoker Diseñó mi imagen Seguramente pensaba En su amigo El gran Henry Irving Henry Irving El actor Sexpiriano Más famoso De su época Tenía como representante A Bram Stoker Irving no quiso Interpretar a Drácula Porque le parecía Trivial ¿Y quién se acuerda Hoy de él? A mí me conocen En todas partes Aunque ya no salga En tantas películas Pero todo el mundo Cree saber Cómo soy Y algunos Incluso están convencidos De haberme visto En persona Alguna vez O al menos A otro De su especie Como un testigo Aseguró en Londres En 1970 Según sus declaraciones Un muerto viviente Había escapado Del cementerio De Highgate Un rumor Que desató Una desenfrenada Persecución El joven Que aseguró Haber visto Al no muerto Facilitó Una pequeña descripción Y muchos ataúdes Fueron destruidos En la mayor cacería De vampiros Del siglo XX En la década De los 70 Cuando todo Tenía explicación Surgía algo Que traspasaba Los límites De la razón Y el veredicto Fue el siguiente No vamos a discutir Más sobre algo Incomprensible Nos encontramos Ante un fenómeno Vampírico Del mundo de las sombras La oscuridad Y las tinieblas Durante semanas El vampiro De Highgate Hizo que Londres Contuviese la respiración Pero ¿Qué contó El supuesto testigo? Era una figura Alta y gris De unos dos metros Y medio de altura Parecía avanzar Flotando por el camino Sin hacer ningún ruido He estado muchas veces En Highgate Trataba de un no muerto Que cometía sus crímenes Por la noche En un pequeño pueblo De Serbia Un suceso Que provocó Una auténtica Psicosis colectiva Recuerdo bien El caso De Arnold Paoli Al pobre No le dejaron Descansar Varios vecinos Juraron haberlo visto Poco después De su muerte Merodeando Por las calles Y penetrando En las casas Para arrebatar A los vivos Su energía vital La creencia En los no muertos Que se alimentan De la sangre De los vivos Ya formaba parte De las supersticiones De la antigüedad Greco-romana En el calendario romano Figuraba una celebración Que tenía lugar En mayo Destinada a ahuyentar A los espíritus De aquellos pobres Desdichados Que no habían logrado Alcanzar el más allá Johann Fluckingan No lo dudó Ni un segundo La de Arnold Paoli Era una de esas Almas perdidas Según él El cadáver Él apenas mostraba Signos de descomposición Al parecer Ignoraba Que un cuerpo enterrado Está expuesto A una menor acidez Por lo que su descomposición Es inferior A la que presenta Un soldado muerto En el campo de batalla Tampoco sabía Que al secarse un cuerpo Sus uñas pueden parecer Más largas O que el pelo Se sujeta bastante bien A la piel seca Todo lo que describió En su informe Es muy normal Es lo mismo A lo que yo me enfrento A diario Solo algo inusual Que no encaje En esa descripción Podría sugerir Circunstancias sospechosas En Viena Esperan que Fluckinga Ponga fin A los rumores Sobre vampiros El extenso imperio De los Habsburgo Que agrupa A tantos pueblos Diferentes Quiere evitar problemas En las regiones Fronterizas Pero su dictamen No colmará Sus deseos Como muestra El informe final Consignado en negro Sobre blanco En el archivo real Está en perfecto estado No presenta descomposición Había rastros De sangre fresca En los ojos La nariz La boca Y las orejas Sin duda Se trataba De un verdadero vampiro Así que ordenó Incinerar el cuerpo Ese mismo La creencia De que el espíritu Sobrevive a la muerte Permite fantasear Sobre ese periodo Que va desde el fallecimiento Hasta la llegada Del alma Al otro mundo El temor A que el alma No pueda separarse Del cuerpo Siempre está presente Por eso las leyendas De muertos Que vuelven De la tumba Están tan extendidas Mucho antes De la publicación De Drácula Ya se conocían Historias De supuestos vampiros En el año 1732 El médico militar Johan Flukinga Investigó el caso De un tal Arnold Paole Por orden De la administración Militar austríaca Al parecer Se trataba De un no muerto Que cometía Sus crímenes Por la noche En un pequeño Pueblo de Serbia Un suceso Que provocó Una auténtica Psicosis colectiva Recuerdo bien El caso De Arnold Paole Al pobre No le dejaron Descansar Varios vecinos Juraron haberlo visto Poco después De su muerte Merodeando Por las calles Y penetrando En las casas Para arrebatar A los vivos Su energía vital La creencia En los no muertos Que se alimentan De la sangre De los vivos Ya formaba Parte de las supersticiones De la antigüedad Greco-romana En el calendario Romano Figuraba una celebración Que tenía lugar En mayo Destinada a ahuyentar A los espíritus De aquellos pobres Desdichados Que no habían logrado Alcanzar El más allá Johan Flukingen No lo dudó Ni un segundo La de Arnold Paole Era una de esas Almas perdidas Según él El cadáver Apenas mostraba Signos De descomposición Al parecer Ignoraba Que un cuerpo enterrado Está expuesto A una menor acidez Por lo que Su descomposición Es inferior A la que presenta Un soldado muerto En el campo de batalla Tampoco sabía Que al secarse un cuerpo Sus uñas Pueden parecer más largas O que el pelo Se sujeta bastante bien A la piel seca Todo lo que describió En su informe Es muy normal Es lo mismo A lo que yo me enfrento A diario Solo algo inusual Que no encaje En esa descripción Podría sugerir Circunstancias sospechosas En Viena Esperan que Flukingen Ponga fin A los rumores Sobre vampiros A los rumores A los rumores A los rumores A los rumores